Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. A vosotros os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando. ¿Qué os améis unos a otros? Palabra del Señor Mis queridos hermanos, ayer celebrábamos a Nuestra Señora de Fátima que nos invita a la oración, a la conversión y a la paz. Y hoy entonces nos invita al Señor a reflexionar sobre la grandeza de su amor por nosotros. Escuchemos esta frase que a mí siempre me ha maravillado. Como el Padre me ama, así los amo yo. Esto nos vuelve a la vida, al descubrir la inmensidad del amor de Dios por mí y por ti. Pero Jesús nos dice, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo vamos a permanecer en su amor? Amándonos los unos a los otros. Y por esto el Señor Jesús nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Fijémonos en esa parte, como yo los he amado. Cuando nosotros aprendamos a amarnos como Jesús nos ama, todo será diferente, todo será mejor, todo será feliz. Pero también el Señor Jesús nos dice, que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Porque Él nos ama inmensamente. Y nos dice, ustedes son mis amigos, pero ¿cómo vamos a ser los amigos de Jesús? Haciendo lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que Jesús nos manda? Que nos amemos como Él nos ha amado. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Mis queridos hermanos, un abrazo. Y seamos verdaderos discípulos de Jesús, con un corazón resucitado, amándonos como Él nos ha amado. Que Dios les bendiga.